Enseñanos lo que hay por aquí. El famoso R26 con el que ganó Fernando. Te traigo para otra cosa aquí. Sí, ¿no? No, no, para enseñarte estos dos coches. Ni para llevarme en una vez, ¿no? ¿Te parece? Hay que tener cuidado con las entrevistas. También contigo te voy a tener cuidado. Bueno, yo en eso lo entiendo. Ya nos vamos. Ya son cuatro años, Carlos, en Fórmula 1. Lo pensaba el otro día y flipaba. Porque es que no... Si supieras lo rápido se me han pasado estos cuatro años. Cuando mi primer año yo pensaba en un piloto de cuatro años como un piloto con experiencia. Claro. No es que me consiguiera un piloto con experiencia, pero todavía me consiguiera un piloto joven. Tengo ahí un debate mental. ¿Me dejas llevarme a mí? ¿Me dejas conducir? ¿Movestad me obliga o es decisión mía? Bueno, venga, te lo voy a prestar un rato que se ve que te apetece. Lo aparco y te lo dejo. Vale, perfecto.